Giveaway es una banda creada a inicio de 2016 en Quito, consolidándose como una banda netamente street age, siendo de las primeras en el país mediante sus letras con alto contenido político en donde topan temas relacionados con el anarquismo, ecologismo, feminismo, veganismo, etc. y mediante la fusión de estilos como el punk, rock, hardcore, rap, metalcore, trash y bitcoin. ¡Gracias! 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 Este tema lo lanzamos hace una semana. Ha tenido un pega muy bacano. Muchas gracias. A la gente que le ha escuchado, ha compartido. Corazón, Kimahue, con el que Ecuador y Colombia. Los que se saben, están bien. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.